¿Qué tienen en común John Williams, un inspector francés patoso, una pizza y ese diamante? La respuesta es Enrico Nicola Mancini. Más conocido como Enri Mancini, este norteamericano de origen italiano, compuso la melodía de la Pantera Rosa en una hora con un piano de alquiler en un parking. Desde entonces, su música es fuente de mucha creatividad en YouTube. Y es la melodía que debes saber tocar absolutamente con tu instrumento si quieres impresionar a alguien. Pero esta música es en realidad mucho más que un simple meme. Entre sus notas se esconden secretos musicales de composición capaces de estimular tu cerebro con el fin de sentir emociones bien específicas. Es como un interruptor que enciende inmediatamente tu imaginación. Al escuchar las primeras notas, te pones en la piel de un ladrón. O te transportas enseguida en un universo misterioso y burlesco. Entonces, ¿cuáles son los recursos musicales utilizados por Mancini en la Pantera Rosa para generar emociones como la risa, el miedo, el misterio o la sorpresa? Es justamente lo que me he puesto a analizar para este video. Y te voy a revelar los cuatro ingredientes que he encontrado. Acabas de escuchar el sumitono más famoso de la historia, escrito por John Williams en 1995 para la película Tiburón. Y en música occidental, el sumitono es la distancia más pequeña que hay entre dos notas. Al ser un intervalo tan pequeño, dos notas situadas a un sumitono una de la otra están en fricción entre sí, sobre todo si se tocan a la vez. Aquí, por ejemplo, tenemos la nota sí y la nota do, que se sitúan a un sumitono. Y si las tocamos a la vez, es una disonancia. Volviendo a la música de Tiburón, John Williams ha basado su melodía sobre el sumitono para generar tensión y miedo. Y si hacemos la experiencia de tocar la melodía, pero con un tono en lugar de un sumitono, la melodía pierde toda su fuerza. Esta es la melodía con sumitono. Y esta es la melodía sin sumitono. Acabas de ver el poder de la música sobre la imagen. Un tiburón puede evocarte esto, o bien esto. Y John Williams no es el único compositor en utilizar el poder del sumitono. En Para Elisa de Beethoven, el sumitono inicial genera curiosidad. ¿Quién es esta tal Elisa? ¿Qué relación tenía con Beethoven? ¿Y por qué no puedo parar de tocar este sumitono adicto? Una manera de utilizar el sumitono es haciendo una aproximación cromática. Y es una técnica muy utilizada en el jazz. Antes de continuar, tienes que saber que la escala cromática es la escala que contiene todos los sumitonos, es decir, todas las teclas blancas y negras del piano. Esta es una escala cromática empezando desde la nota Do. Entonces, ahora vamos a hacer una aproximación cromática. Si quiero empezar una melodía con la nota Mi, la puedo aproximar con una nota situada a un sumitono de ella, por ejemplo, por debajo, el Re sostenido. En la melodía de Saxo de la Pantera Rosa, Mancini utiliza aproximaciones cromáticas. Hay una aproximación cromática del Mi, una aproximación cromática del Sol y una aproximación cromática del Si y ves, la diferencia es que cuando aproximamos la nota Si, la aproximamos por arriba. En cambio, la nota Sol y la nota Mi la aproximamos por debajo. Acabas de ver ejemplos de simples aproximaciones cromáticas, pero en la introducción de la canción, Mancini utiliza una triple aproximación cromática. Es decir, que aproxima la aproximación, que aproxima la aproximación. Para llegar a la nota Mi, la vamos a aproximar con el Re sostenido, el mismo aproximado con el Re, aproximado por el Do sostenido. El resultado es esto. De hecho, el uso de cromatismos es algo característico del estilo de Mancini. Su primer éxito fue Peter Gunn. Aquí queremos llegar a la nota La, pero la aproximamos con la nota Sol sostenido, un semitono por debajo. Y qué casualidad, el pianista de la grabación original de Peter Gunn es nada más ni nada menos que John Williams, el hombre que compuso la música de Tiburón once años después. Otro ejemplo totalmente genial de cromatismos utilizado por Mancini es el tema A Shot in the Dark, que forma parte de la banda original de la segunda película de La Pantera Rosa. Aquí el cromatismo es todavía más genial. Se mezclan dos líneas cromáticas al mismo tiempo. Una que sube y una que baja. La que sube es aquí, el Mi que va al Fa, que va al Fa sostenido, al Sol, al Sol sostenido, etc. Y la que baja, que empieza desde este Mi, el Mi bemol, el Re, el Re bemol, el Do, y el Si. Las dos líneas, la que sube y la que baja, se encuentran en la nota Si. A pesar de tener también cromatismos, este tema no llegó a ser tan famoso como el tema de La Pantera Rosa. Y quizás es porque le faltó otro ingrediente. El swing es un género musical dentro del jazz, al igual que el jazz dixieland o el jazz bebop. Pero el swing es también una manera particular de tocar los ritmos. Y en música se definen normalmente dos tipos de ritmos. Los ritmos binarios, que dividen cada tiempo en dos partes iguales. Y los ritmos ternarios, que dividen cada tiempo en tres partes iguales. Pero existen también ritmos que no son ni binarios ni ternarios, sino mezcla de los dos. Y por lo tanto, no se pueden escribir de manera exacta en un pentagrama. Es el caso de la música cubana, la música brasileña, la música clásica de la India, y muchas otras músicas que se transmiten oralmente de maestro a alumno por imitación, o que se pueden también aprender de manera autodidacta, escuchando y imitando grabaciones y discos. Es el caso del ritmo de swing utilizado en la pantera rosa. Pero si no se puede escribir, ¿cómo puede ser que existan partituras de jazz? Lo que se hace entonces es escribir los ritmos en modo binario añadiendo la indicación swing al principio de la partitura. Es como un código entre músicos que indica que tienes que interpretar las melodías con este ritmo entre binario y ternario. Para sentir el swing, puedes imaginarte esto, un balanceo irregular del cuerpo entre binario y ternario, que te da ganas de moverte. Se puede aprender a tener swing escuchando mucha música de jazz, pero puedes también conseguir un efecto swing utilizando una articulación particular que te enseño en este video. Volviendo a Mancini, que nos hemos desviado un poco del tema, en la pantera rosa, el ritmo de swing empieza con el triángulo. El triángulo, de hecho, tiene también otro uso en la canción y te lo cuento en un rato. El swing está también en las frases de saxofón. Y ahora, si te fijas bien, si le quitamos el swing, la melodía pierde toda su gracia. Hasta ahora, en la pantera rosa, hemos visto 1. El uso del somitono para generar tensión y miedo. Y 2. El swing, que genera balanceo del cuerpo y una sensación de ambigüedad entre ternario y binario. Pero Henry Mancini tiene todavía un par de trucos más en el bolsillo. Acabas de escuchar la música del programa de tele Españoles en el Mundo. Pero, ¿cuál es el enlace con nuestra pantera rosa? Fíjate atentamente en el primer acorde. ¿Verdad que te llama la atención? Me recuerda al primer acorde de la pantera rosa. La receta miraculosa de Mancini para hacer el acorde más disonante y llamativo de la historia es una nota aguda, una pizca de tritono y una pincelada de sumitono. En resumen, es un cóctel de los dos intervalos más disonantes del mundo. El tritono y el sumitono. Y es así justamente que empieza la canción para desconcertarte y engancharte desde el primer segundo. Seguimos con la armonía de la canción. La melodía está basada en solamente tres acordes y esta progresión de acorde tiene a priori ninguna lógica armónica. Pero he dicho a priori porque en realidad sí que tiene sentido si sabes mirar bien. La he analizado en detalle en este video donde te explico el significado de estos tres acordes y donde te explico también cómo Mancini hace un cambio de tonalidad extremo en la segunda parte de la canción. En el video de análisis además te doy las escalas para improvisar y te enseño cómo utilizarlas porque me verás escribir un solo en directo. Lo que vamos a escuchar ahora es el último acorde de la canción Mi menor con séptima mayor. Es un acorde con una tercera menor y una séptima mayor. Menor y mayor a la vez. Oscuridad y luz alegría y tristeza en un mismo acorde. Este acorde me recuerda a algo pero no sé qué. Y con esto que acabamos de ver ya hemos desvelado el tercer ingrediente los acordes llamativos y ambiguos del principio y del final de la Pantera Rosa. Pero nos falta aún por descubrir el último ingrediente. Antes de ser unos dibujos animados La Pantera Rosa fue una película de Blake Edwards donde uno de los personajes concretamente el fantasma intenta robar un diamante llamado Pantera Rosa. El triángulo que suena al principio de la obra me hace imaginar el sonido brillante del diamante. La decisión de poner tal o tal instrumento en una canción no es nunca anodina es una herramienta potente para generar emociones y la emoción que hace que la música de la Pantera Rosa sea realmente única es el humor. El personaje principal de la película es el máximo responsable del toque humorístico el llamado Inspector Clouse. es un detective francés muy patoso que intenta encontrar al ladrón pero sin gran éxito. para darle este toque de humor a la música vamos a ver en detalle como Henry Mancini utiliza la orquestación es decir el arte de combinar los timbres de los instrumentos entre sí para crear emociones. Solamente para darte un ejemplo concreto del poder de la orquestación piensa en el borrero de Ravel es una pieza donde la misma melodía se repite una y otra vez pero tocada por un instrumento nuevo a cada repetición de la melodía las mismas notas pero tocadas con un instrumento diferente transmiten emociones distintas. Antes de poder continuar con la orquestación de la Pantera Rosa tenemos que hablar muy brevemente de Glenn Miller el director de orquestra de swing más famoso del mundo. La Glenn Miller orquestra es una Big Bang es decir tiene una sección rítmica compuesta por un piano una guitarra una batería y un contrabajo tiene también una sección de trombones una sección de trompetas y una sección de saxos. Escribir para Big Bang y dirigir una Big Bang me encanta porque permite dar a la música toda una paleta de colores infinita y así poder expresar sentimientos más íntimos o más exuberantes un buen ejemplo de la paleta de emociones que puede generar una Big Bang es este video de Jerry Lewis Henry Mancini nuestro compositor de la Pantera Rosa fue pianista de la Big Bang de Glenn Miller aunque no llegó a coincidir con Glenn Miller porque este último desapareció misteriosamente en combate durante la Segunda Guerra Mundial quizás esta experiencia dentro de la Glenn Miller de la orquestra influyó Mancini para componer la Pantera Rosa con orquestación de Big Bang la canción empieza de manera muy intimista solamente con triángulo piano contrabajo y el famoso saxo tenor de Plas Johnson y es solamente después de la primera exposición de la melodía que entra la Big Bang a lo grande y durante toda la canción Mancini hará dialogar por un lado el sonido atercioperado del saxo tenor e incluso de la flauta que parecen el fantasma caminando de puntillas mientras está robando el diamante y por otro lado los metales de la Big Bang chillando que nos recuerdan al patoso inspector Cluso haciendo ruido en la escena del crimen ahora es el momento de recapitular todo hemos visto que Mancini utiliza en la pantera rosa estos cuatro ingredientes la tensión con el uso del semitono en la melodía la ambigüedad con el ritmo de swing el misterio con la armonía y los acordes y el humor con la orquestación pero hay una última cosa que debes saber algunos de los temas de Mancini son ahora estándares del jazz y seguramente no sabías que los compuso él un estándar de jazz es una canción conocida por la gran mayoría de los músicos de jazz son canciones que puedes tocar en una jam sesión y en los cuales puedes improvisar con personas con las cuales nunca habías tocado antes un estándar de jazz es universal es una palabra mágica que te abrirá el corazón de cualquier músico de jazz sea japonés sueco o brasileño en la descripción te dejo el enlace de mi video sobre 12 estándares del jazz que hay que conocer para poder tocar en una jam las canciones de Mancini más famosa que son consideradas estándares de jazz son Moon River The Day of Rain and Roses Two for the Road Quisiera ahora acabar este video con estas palabras de André Mancini entonces para ayudarte en esto si eres de los y las que tocan un instrumento en la descripción te he puesto un enlace para descargar gratuitamente mi libro Soy Jazzman donde encontrarás un curso gratuito de improvisación musical y para poder seguir creando más videos como este tú también me puedes ayudar compartiendo este video dándole un me gusta y suscribiéndote al canal para recibir los próximos videos estaré también al tanto de los comentarios debajo del video para conocer tu opinión sobre este video que acabas de ver espero haberte ayudado a acercarte a la música ya sea escuchando tocando o componeando con un oído más crítico y consciente y espero también que este video te hará explorar como los elementos musicales que hemos visto hoy se entretenen en otras canciones esto es todo por hoy gracias por venir y hasta la próxima chao y sobre Chau.